Música 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 Enormemente sorprendente Mi estilo viene fuerte y es el presidente Yo soy sabio, el viejo del sol del poniente ¿Me entendiste? De otro yata araña, soy como el Everest Entre dos montañas Ahora mismo en la improvisación Martí o el millonil Porque yo soy Tori y te cambio por un hacha Porque tomo un atajo Pa' llegar a la victoria, porque este mismo es el ajo Eres un vampiro, lo entendiste de frente No soy el Tampico Y en tu frente pongo puente Pa' la anatomía perfecta Que dentro de mi pues sabes ir dentro de tu cabeza Ahora mismo en la base yo ya le doy muerte Es un caballo y con su estrúcula No le da suerte hijo de perra Ahora mismo yo te puedo jurar Porque soy como Gees of War O Overwatch, ¿me entendiste? En la base nunca me canta Soy como The A Porque ahora mismo quiero mi planta Pa' meta, no me das confianza Porque ahora mismo en la base yo soy puente Quieres hacerlo conmigo, yo soy reverente Vuelta Geys, suerte Y no me miras el diente Es que en serio este vato tiene miedo Y si te olvide verás que no entiende este juego Este solo viene a mezclar sus rimas de mierda Que nadie logra captar Pero está bien como quiera Sabes que este no es certero Y mis vergasos a veces duele porque son de acero En serio que no es de antaño Soy como cangrejo un tacaño Te robo las ideas como quiera Este simplemente con la rima saca Pero es que eso lo mancha Este vato busca un escape ¿Por qué? Porque vive en el hipódromo, viaja en lancha En serio que esa mierda no tiene copia Es que este vato no logra captar Ahorita voy a culminar como el casino Y después te voy a venir a cerrar Las alas que abriste solo te perdiste En serio que con la rima solo acá te codiste En serio que yo soy Esta mierda Se me fue ese pedo en la océano Como quieras saber que hoy en día Y en serio que acá yo no soy un espía Y como quiera esta mierda No es de agrado Para eso ensayuno solamente hablando de auto ¡Tiempo! Terminamos Terminamos La verdad es que salga ¿Qué? En serio que este no es cabrón Y como quiera acá no le pegas situación Hace rato dijiste que eras como el dea ¿Sabes por qué? Habla de manipulación porque te dio la depresión En serio que este vato no es nada normal Y como quiera sabes esa mierda no me agobia También dijiste que de piscis era tu novia Era Géminis por eso te está manipulando ahora Es que no tienes esta estadía En serio que este vato solamente me tira la portería En serio que no entiende con actitud Que con verso represento acá a mi crew Como quiera se me fue ese patrón Y que como quiera demostré nivel el día de hoy ¿Y sabes por qué? Aunque desperdice este patrón Algo mejor eso es manipulación ¡Adiós! Manipulación en la improvisación Chega que solamente en la base yo le meto el hardcore Imposible que este rapero en la base ya se meta Yo soy babidi puta y tu cuerpo es vegeta Ja Ahora mismo y así se mete No puedes hacerlo conmigo en la base te somete Ey hijo de puta Hoy te gana neutro Manipulo tu cerebro Luces porque soy hombre de negro Nah No la agarras esta rima Mi estilo viene más fuerte si te gana en la tarima En la base ahora mismo yo te voy a ganar Soy como el gobierno Pura manipulación mental Hijo de perra En la base yo tengo esquiles Que no puedes hacerlo conmigo De esquiles traje esquiles Tú tienes el talón de Aquiles Claro manipulo tu cerebro Porque soy reptiles Ey otra vez a mierda Que pedo Lugares no se acercan Pero ahora mismo conténete Lugares misteriosos Los marihuanos de la HP Solo saben Como hijo de perra ya te mata No puedes hacerlo Yo te lo complejo Neta que este rapero ya esta bien pendejo Un lugar muy misterioso El puente El pueblo viejo Oh no Ahora mismo en la improvisación Que te mata tranquilo Pues sabe Le meto el jargon Ahora mismo que la base No te meto el atajo Lugares misteriosos Puente Por debajo Oh no El lugar secreto El pasadizo Este rapero Ahora mismo ya va deslizo No puedes hacerlo Rima improvisada Lugares misteriosos Se can de la planchada Se can de la planchada Y solamente no te miento Y no me ganas Porque acá no te doy consentimiento Hablaste de puentes Claro que es un lugar misterioso Te secuestran Y te avientan al libramiento En serio que este solo No levanta mira Y verás que simplemente Con las palabras de lira El neutro se siente En un lugar misterioso Claro Pendejo Pues está pisando A alta mira Y como quiera Acá sabes No pulmina Este vato Simplemente no lo sabe hacer No es cabrón Hablamos de lugares misteriosos El vato solo se quiere suicidar En Japón En serio No me pueden apegar Y como quiera Sabe esa mierda Es Este vato No sabe bien Hablamos de lugares misteriosos Hermit pastas Everywhere Tiempo Y como quiera Este hino es sirviente Y como quiera Sabes esto es descrito Claro que yo soy la muerte Eres la eternidad Por eso no mueres Porque tu ciclo es infinito Mi ciclo es infinito En el cli Quieres que te lo explique Acá no Ya, ya, ya Ahora vamos en 3, 2, 1 Este vato es la eternidad No es cabrón Como quiera El obeso le gano El día de hoy Yo conozco la muerte En eso soy mejor Tú no la conoces Te metiste en quita dimensión Yo metiste en dimensión Y estoy entre la cuarta pared Puta para que me abra las puertas Pero no puedes hacerlo hermano Te traje el skill Seré eternidad puto Porque soy skips a la verga No captas que Esta rima bro Que no puedes Te meto tranquilo en improvisación Pero no puedes hacerlo rapero Yo lo derribo Te voy a ganar Por los siglos de los siglos Los siglos de los siglos Y ahorita cierra los cinco Tú estás representando Con palabras tan pico Claro que es skips Este muchachito Porque cada que improvisa Solvato va a saltitos En serio Que no es entero Y como quiera Yo te gano Sabes que en esto Solvato Hablamos de la verdad Hablamos de muerte La única muerte que tú conoces Es el álbum De cancerbero Cancerbero hermano Pero no pasa la vida Que no puedes hacerlo Yo si le doy la cabida Pero ahora mismo En la base Le doy de apalos Claro Entre la muerte Siempre hay algo malo Y algo bueno Te lo repito Por si no lo entendiste Que ahora mismo Este rapero Siente que va a ser Ahora mismo En la base Checa que esta mente Es como el álbum Y te voy a ganar Eternamente Eternamente Y no es enseguida Y como quiera La baba ya parece Está jodida Claro que hay un principio La muerte solamente Es el inicio De una nueva vida Obviamente cabrón No lo entiendes Por esta esa mierda Esto es lastigo La terrenidad es mala Todo cree que es buena Pero para tu mente Es un castigo Es un castigo Lo dice en la base No te drena La muerte no es otra vida Te lo explico nena ¿Sabes por qué? Te lo explico No es tan nega La muerte en la oscuridad Solamente es eterna No hay nada más Afuera del compás Solamente se acaba la vida Y ya es capaz Pero no puedes hacerlo Al improvisar Te van a comer los gusanos Porque esa es la eternidad Esa es la eternidad Es lo que me dice el verso Y como quiera saber Que ahorita mismo lo pretendo Tú no entiendes nada de la muerte La muerte es morir Y hacerte uno con el universo El que no lo comprendes cabrón En este pedo Sabes que no eres nada mejor En serio que no es siguiente Para mi el mejor regalo de la vida Es llegar a la muerte Llegar a la muerte Te mato enseguida Si quieres ahora mismo Rappero quito su vida Pero ahora mismo En la base Yo te voy a quemar Como la que traficaban niños Oh no Pues sabes que lo derrito Me paso de verga Yo también Checa que tengo todo el flow Que no puedes hacerlo Dentro de la improvisación Yo tengo flow demasiado cabrón Yo también tengo los ritos Desde la improvisación Vienes de perro Porque ya te ganó una vez Y saco mi perro hoy Nesta que no puedes hacerlo conmigo Pues sabes tengo las rimas Que ahora mismo La base es de rapero Vegare nunca te defina Wey Neta que este estilo Te sirve Que me lo pongan en frente Y de flow Le paso al riker Oh no Pues sabes que tengo Tranquilamente toda la improvisación Quieres hacerlo conmigo Pero yo si que le meto el hardcore Hablabas de la muerte En el anterior patrón Pues tu la conoces bien Por algo te llamas host Neta que ahora mismo Que la base no puedes hacerlo No me la escribí Nunca la escribo Que nunca me saco el cuaderno Pero ahora mismo Pues sabes que lo mato Tranquilo en la improvisación Frisa y puro Saco el cuaderno Escribo tu nombre Soy la de no Hijo de perra Tú no puedes captar Estilo lejos con la capa Hijo de perra No puedes hacerlo Tengo un flow que ya si se eleva Que a la verga Lo mato tranquilo Dentro de la improvisación Hablamos de elevar Pero tiene vértigo Un puto elevador a la verga Esta que Me dice que continúe Quiere que le sigo Partiendo el culo Lo mando en la nube Pero checa Ahora mismo Yo si te derrito No subes a mi nube Solo soy Goku O sea que solo soy yo digno Es que solo es porquería Lo que se va a toda la edad Me tiraría Y como quiera Lo hidrogaría Porque simplemente No me ganan este día Me dijiste Que escribías mi nombre No nadie asno Esa madre no funciona Mucho menos Cuando la compras En plaza de la tecnología Es que no lo compres Esa es la porquería Este vatón no me gana La neta Que no tiene versus Diría Claro que yo Hengo de perro En este día Porque como mi playera Me apuntas tú El resto es la misma mierda Todos los días Es la traducción Pues si se cubriste Este pedo Pero como quieras A pesar de reclames De que miro Ahorita mismo Te planto miedo Esa mierda No es cabrón Yo no le tengo miedo A este pedo Porque mi vida Siempre ha sido Un elevador Siempre voy para arriba O para abajo Como quieras Porque es importante el trabajo Este vato no me puede ganar Porque simplemente Decirme De la neta No conozco el atajo En serio Que ahorita yo lo bajo En serio Que ahorita yo lo bajo No es que se creía La mejor promesa Pendejo Ahorita mismo Yo ya te rebajo Para que vaqueme Cabrón Claro que me dé Es celoso Hasta lo que me lo Dijiste que tiras Abas de Hacienda Pero como quieras De esa mierda Mira que ahorita Tomo rienda No me las escribes Ni pensé Simplemente Mi minuto Rellené Y como quieras Dejalo Pendejo ¿Sabes por qué? Porque en ese mismo momento Yo te la conté Se En este pedo Se me fue la voz Y como quiera Yo le voy a dar Este don A Chile A mi me vale Verga Que se me vaya la voz Porque voy a Siguir gritando Como si fuese un hot Animando a este pedo Porque sabe Perfectamente Esa es mi afición Este no puede hacerlo Ni siquiera Aunque con los versos Regale un patrón Como quiera Es inmundo Y como para contestar Tengo al menos 35 segundos Y como quiera Lo hago En este momento Porque para dar la vuelta Es un segundo Al mundo En este pedo Se me fue No hay pedo Ahorita mismo Recuperé A Chile Ya no sé Que vergas contestar Pero no hay pedo Le sigo ¿Qué? A Chile Le sigo Este pedo Y como quiera Este güey No es certero Ya sé por qué Representa esa cantera Era el único Pendejo Que rapeaba En madero Todavía otro Y como quiera Ahorita mismo Lo imparto Claro representa Cadera Este vato ¿Sabes por qué? Porque sigue siendo Un piche lobato La neta Que en la base No comprendas Hablas de madero Hablas de mis prendas Neta Le dices esto Hijo de perro En las haciendas Y a ti tan es imposible Que tú asciendas Neta Que ahora mismo Te reviento De luto No puedes hacerlo Pues sabes que yo Mato a este puto Oye Peter ¿Cómo estás? Piche puto Claro Titanes Nos das un minuto Hijo de perra Neta No puedes hacerlo Como yo Te reviento Tranquilo Tengo la Improvisación Ahora mismo En la base No se renueva No se renueva Yo estoy con Cantera Y tú Con sangre Nueva Nada Solamente Por esas mierdas Porque no había Nadie más Bueno Que esta perra Pero Desde que ahora mismo En la improvisación Te eligieron Solamente Será la última opción Ok La neta Que tengo en estilo Zarpado Que no juegas conmigo Yo te dejo Del lado Ahora mismo En la base La rima obvia Así no había nadie mejor Que él En su colonia Ahora mismo Dice como lo hago No puedes hacerlo Tengo estilo Soy un mago Ahora mismo En la base Te tengo en la mira Perdón Es que una colonia Es toda Altamira ¡Echo! Aguanta 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 Güey Estoy bien cansado Pero Ahora mismo Tengo que seguir Con esta mierda Vine desde Madero Hasta acá Para batallar Con esta mierda En formato FMS No se me da mucho La neta Pero vamos A una plaza Unas factores Unas canteras Güey A ver Vamos a medirnos A ver a quien le pesa Más la verga Al final de cuentas Quieres que Antallamu Vaya Arrimar Pero al final de cuentas Sea formato FMS Sigue siendo freestyle Ese vato Se crea una fiera Se la chupó Tato el templo Lo rechazaron Pero bueno Al menos lo aceptó Cantera ¡A la! Pero si Cantera Está haciendo cosas Con el templo A ti no te fichó uno Y con eso Estás contento Pero Neta que ahora Ahora mismo Yo te elimino A mi me fichó Una marca grande Pendejo A ti ¿Quién? ¿Tu grupo de amigos? Promesas del parque En mi liga En mi lugar Algo que tú Al menos por ingenio propio No vas a lograr Yo tengo el valor De ir a costear De rimar ¿Y tú de qué pendejo? Solamente de ponerte Una playera Y posar ¿Qué pendejo? Dejalo Está muerto Pero me las dan ¿Quieres que lo haga? Pinche perra Pendejo ¿Recuerdas que cuando yo vine aquí a las 833 Allá en esa perra? ¿Te acuerdas en la laguna wey? Cuando estábamos allá en esa mierda Pendejo Si te eliminaron en tu pinche misma tierra Sacale otro pendejo Que se cree igual creído que tú Que creo que de hecho También representa a la misma crew O ya lo votaron En ese pedo Hablo del junior Ah, lo mandaron a la verga Bueno, es que también ¿Quién quiere representar Esas pinches mierdas? Wey, la neta no ganabas No puedes hacerlo Con la rima improvisada Estoy bien cansado No importa bien ganas Sin con el junior Entre más hablabas Más te empinabas Más me empinaba Y vienes a perder Dijiste que me sacaron Yo no te puedo creer Claro, me sacaron Y volví a renacer Recuerda que me bajaron En semifinal contra sed Contra sed Lo dice la improvisación No puedes hacerlo en la base Yo le meto jargon ¿Quieres hacerlo conmigo? El verso inoportuno Cualquiera pasa el repechaje Si le toca contra junior Contra junior, ¿en serio? Este simplemente verá Que solamente es su plebeyo Contra junior, ¿en serio? Yo ya le gané Y tú contra mi pendejo No das ni un pinche destello Ni un pinche destello Al improvisar A mí en cuartos me ganó El papá de tu papá Ahora mismo Yo le dejo un hueco Claro, pendejo Ponte en cuartos Contra desco El papá de tu papá Que pelmazo Y como quiera veo Que ahorita mismo es retraso Esa mierda no pasó El papá de mi papá Claro, el que te rechazó El que me rechazó Te lo damos en 3, 2, 1 Lo dice otra vez el improvisar No me rechazó Y te la puedo contestar Pero te lo reviento en la improvisación Lo siento es que junior tenía un carro a favor Un carro a favor Y te pongo free En serio que te bato La neta no es en sí Recuerdo que era no lo que quería terminar ahí Pero te gano el pendejo Que rimo con el div Con el div ¿Qué pedo? Si este güey yo lo traigo de mi perro También hay secret en la improvisación Ni Peter ni Reddy El mejor de la nueva generación Pendejo Es que tú ya no lo ves Es que simplemente tu ego no te deja ver Es que no lo puedes creer El cine es de Baby Macri Un pendejo Somos el G.S Somos el G.S ¿Qué? ¿Y eso qué? Al Chile me vale un kilo de bergamén Pero para ti no en la base Ellos locos te flotan Todo está tardío De que te picharon en el templo En el templo Y esa mierda no es verdad Y veo tu envidia Hasta acá me va a llegar Última El que te fuiste a cantera Porque en tu pinche lugar Nadie te saltaba En tu pinche ciudad ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!